Mi nombre es Soraya Sala, soy la representante legal de APROCAD, estoy acá con mi compañero y secretario de la Junta de Dirección APROCAD. Un total agradecimiento a PNUD, Piso Extracta y con ciudadanía por esta dotación que hoy nos llega aquí a la central de beneficio de Café Cereza. Un proyecto y un objetivo que hace rato APROCAD viene visualizando es que realmente este lugar se convierta en un centro educativo, un centro de formación para todos los asociados de APROCAD, sus hijos y como tal para esta región. Entonces, total agradecidos con todos ustedes, realmente este es el inicio del objetivo que realmente queremos lograr. Obviamente, de aquí para adelante nos queda el trabajo de realizar como los convenios con cada institución que se integren a este centro de formación. Un pacto a la región porque realmente, no solamente para los asociados, sino también para los hijos de los caficultores que se quieran formar aquí dentro de la región y quieran formar empresa en nuestra región. Agradecerles por tanta ayuda, colaboración, que sé que es valioso el trabajo actualmente que se está haciendo en esta asociación. Le damos las gracias por su aporte y porque ahí están apoyando nuestro futuro y muchas gracias. 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 Gracias.